Abiertos, pero cerrados al mismo tiempo. Así lucen los restaurantes en Charlotte, acatando las disposiciones ejecutivas del gobernador de Carolina al Norte, Roy Cooper, de prohibir temporalmente el servicio para comer sus interiores, limitándolos a solo recibir pedidos para recoger o llevar a domicilio. Las ventas se han caído a casi un 80%, entonces pues nos afecta bastante la ausencia de gente. El cliente no está disfrutando del sitio y pues no está acogiéndose a los servicios que ofrece el lugar. Hasta hace pocos días, estos negocios estaban cumpliendo con el servicio al público y respetando las órdenes de las autoridades de salud para evitar la propagación del COVID-19. A pesar de estar cumpliendo con las órdenes, las ventas no han reflejado ni siquiera el 50% de las expectativas de quienes están al frente de estos negocios. Ojalá que sean solamente dos semanas, pero en sí, si las cosas siguen como hasta ahorita, desgraciadamente, si no hay más que hacer, probablemente vamos a tener que cerrar algunos días, a lo mejor solamente abrir el fin de semana, porque en realidad las ventas no están como para cubrir los gastos. Pero quienes más han sufrido el impacto del coronavirus son los empleados, ya que por la emergencia se han tenido que recortar los horarios y los puestos de trabajo en estos primeros días difíciles para cualquier negocio. Actualmente es un día normal, hasta 20 personas trabajando, normalmente un horario entre meseros y cocineros. Ahorita tuvimos que llegar a un mínimo de, contándome yo y otro cocinero y una muchacha, pues aquí ha tenido la ventana, porque pues en realidad ahorita estamos más que nada como para llevar. Aunque la medida en el estado recién tiene pocos días, los restaurantes están temporalmente abastecidos de productos, pero no por mucho tiempo. Tenemos un poco de abastecimiento para estas dos, tres semanas, probablemente cuatro. Para tratar de ayudar en esta crisis, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, hizo una petición a la Oficina Federal de Pequeños Negocios para otorgar una declaración sobre desastre dirigida a los propietarios de negocios con la finalidad de aprobar préstamos a bajos intereses y largo plazo. Pero mientras esto sucede... Pues es como una pesadilla, que queremos levantarnos, pero esperemos que no sea por mucho tiempo.